la metodología Harvard. ¿Por qué esto es tan importante? Esto nos facilita interpretar y ver cómo podemos ayudar, no sólo a la contraparte, pero cómo nosotros podemos entender lo que está sucediendo. Acuérdense de esto, mucha gente no le ve la importancia de resolver un conflicto, la importancia de usar una metodología que realmente funciona. Tiene más de 30 años, funciona, la van a usar, es simple. Después, la explicación que les voy a dar de los siete elementos, nunca antes la van a haber escuchado. Acuérdense, ¿qué es lo que es la metodología? ¿Cómo la utilizo yo hace ya 20 años? ¿Cómo utilizo esta metodología? Lo utilizo para hacer una muy buena radiografía de la negociación. Entonces, quiero que piensen en eso. Quiero que hagamos una muy buena radiografía, que analicemos todo. Muchas veces la gente se pierde donde está negociando, muchas veces la gente no sabe. Y yo quiero ir hablando, les cada uno de estos puntos, para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene, de tener una concepción en la palabra, en el vocabulario, en lo que hacemos. Por ahí uno se cree que ir a negociar es ir a enfrentarse y empezar a hablar. No, estamos totalmente equivocados. Una negociación es ir a ver estratégicamente qué quiere el otro, hacer buenas preguntas, escuchar empáticamente, a ver en qué tengo que persuadirlo. ¿Cómo voy a obtener lo que mi empresa quiere, lo que mi familia necesita, lo que yo quiero? Eso es lo importante. Lo importante no es ir a tomar un café, lo importante no es, bueno, cumplí, me fui, me mostré. Eso no es lo importante. Por eso les digo, es una radiografía. Les va a ayudar a entender qué pasa. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la comunicación? ¿Qué intereses tengo yo? ¿Qué intereses tiene la contraparte? Esto, esta hoja, tiene los 10 puntos más importantes que ustedes tienen que usar para negociar cualquier cosa. ¿Por qué quiero que ustedes la usen? Para que no dejen dinero en la mesa. Acuérdense, hay mucha gente que deja dinero en la mesa. No se da cuenta de las partes más importantes de toda negociación. Entonces, vamos a ver los siete elementos. ¿Cómo los posicionamos? ¿Cómo los mostramos? ¿Cómo me gusta mostrarlos a mí? ¿Cómo te mostrarles tipo un embudo? Yo les muestro por qué. Porque acá, no es cierto, ustedes tienen este pequeño embudo. Este pequeño embudo les muestra fundamentalmente las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por arriba. ¿Qué es lo que son los puntos importantes acá? La parte de relación. Este es uno de los elementos. Relación, anoten. Relación, comunicación, intereses, opciones, legitimidad, alternativas y compromiso. Estos son los elementos del método de Harvard. Estos se los puse para que ustedes, para ayudarlos a ustedes. No se preocupen por esto ahora. Pero quiero que quiero ayudarlos a que realmente en esta parte donde comprendemos, en esta parte donde planeamos, en esta parte donde cerramos la negociación. Los buenos negociadores siempre están pensando en eso, en cómo trabajar, cómo utilizar esto. Esto es, recordemos de nuevo, esto es una radiografía. Yo quiero entender qué relación tengo con ellos. ¿Me sirve o no? Quiero entender cómo me estoy comunicando. No puedo cortar la comunicación. Quiero entender cuáles son los intereses de ellos. ¿Cuáles son las opciones que yo tengo en base a esos intereses? ¿Cuáles son esos intereses? Y esas opciones son legítimas. ¿Hay algo legítimo acá? ¿O no? Y de ahí voy a las alternativas. Si yo logro un acuerdo, si yo logro un acuerdo, me voy al compromiso y nos comprometemos. Decimos, bueno, listo, hagamos tal cosa, hagámoslo juntos. Tenemos sinergia. Pero si no, voy y busco mi alternativa. Mi alternativa que es totalmente diferente con mis opciones. ¿Para qué hacemos esto? Para no perder dinero. Estamos en la negociación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer entender a mi contraparte que tenemos sinergia en esto. Que ambos podemos trabajar. Que ambos tenemos. Yo voy a cuidar mucho la comunicación. ¿Por qué? Ustedes vieron esos grupos de WhatsApp que hay, que por ahí uno se enoja y se hace el histérico y se va del grupo. Oh, me enojé, qué sé yo, qué sé yo del otro. Bueno, estás rompiendo la comunicación. Oh, si escuchamos una cosa. Si haces esto, no te escribo más. Si haces esto, no voy más. Si haces esto, eso está rompiendo la comunicación. Y la relación. Tenemos que ver la comunicación. No tenemos que romper. No tenemos que gritar. Hay muchas cosas que nos ayudan a la comunicación. Hay que mantenerla viva. Todo un buen negociador cuida eso. Una vez que rompo la relación, no voy a tener suerte. Las relaciones te dan suerte. Estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Como también los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Los míos. Bárbaro. Pero también tengo que analizar los intereses de la contraparte. Siempre. Tengo que analizar los intereses de la contraparte. ¿Qué pasa cuando yo tengo los intereses? Cuando yo tengo los intereses, armo y preparo las opciones. Preparo opciones. Tengo opciones. Porque yo tengo... A mí me interesa comprar un auto. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los autos que quiero comprar? A mí me interesa comprar una casa. ¿Cuáles son mis opciones? Tengo la opción A. Tengo la opción B. Tengo la opción C. La opción A, la que más me gusta. La opción B me gusta también, pero no tanto como la A. Y la C me gusta menos, pero a lo mejor es lo que yo puedo pagar. Entonces voy armando distintas opciones. Las opciones son distintas cosas que me van a servir para ver la radiografía, para entender la negociación. La legitimidad. ¿Por qué el método de Harvard trae la legitimidad? Porque nos dimos cuenta que en muchas negociaciones, supongo que yo estoy con Pedro, estoy negociando con ellos. Yo le digo a Pedro, Pedro, mi auto vale tanto. Y Pedro dice, pero ¿por qué vale eso? Ah, no, vale porque mi padre me lo dijo. No, pará. Acá hay una categoría. Tu auto tiene de tal fecha, es de tantos años, tantas millas. Eso más o menos está evaluado en esto generalmente. Entonces eso son legitimidad. Hay mucha gente que no negocia bien porque no sabe, no se da cuenta de estos elementos. La alternativa es el Vanna. La alternativa es diferente a lo que a lo que yo voy a hacer. Pero acá viene un elemento importantísimo. La forma de obtener poder es justamente lo que le estoy mostrando las alternativas. Es que trabajen en sus alternativas. Trabajen en qué alternativas pueden hacer mejor. Eso les va a dar poder en toda negociación. El poder se adquiere a través de la preparación, a través de la búsqueda de alternativas. Cuando uno busca, cuando uno trabaja con esa alternativa, es cuando mejor poder obtiene. Entonces, cuando nos damos cuenta acá, dices, oh bueno, hay gente que no se da cuenta el valor enorme que tiene esto de entender cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de esos elementos te van a dar la libertad que te mereces. Si ustedes pierden el Vanna, no lo trabajan bien, no se dan cuenta, se pierden durante el Vanna, no van a tener una buena alternativa. Y la alternativa es lo que yo hago si no se logra el acuerdo. Y el compromiso es el otro. ¿Qué pasa con el compromiso? Si la legitimidad, las opciones son buenas, me cierra, hay sinergia, listo, cerramos el acuerdo. El secreto está en entender lo que estamos haciendo. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos viendo esto? ¿Cuánta gente no se prepara por no usar esta hoja? Desperdician dinero. No desperdicien dinero, gente. Fíjense lo que les corresponde a ustedes. Fíjense lo que ustedes se merecen. En base a eso, vayan a la negociación. Entonces, tenemos que entender, negociar es para ser líder. Los líderes negocian. Y negociar no estar en confrontación, al contrario. Mientras mejores negocien, van a ver que van a confrontarse menos. Va a haber menos momentos de confrontación. Van a saber cómo acomodar las cosas. Cuando uno entiende, es cierto, que voy a romper la comunicación si me voy del grupo de WhatsApp, si voy y golpeo la puerta porque creo que es la forma de mostrarles que estoy enojado. No, no, esa no es forma. Vamos a focalizarnos en intereses, no en posiciones.